No, no, soy ecuatorania hija, soy ecuatorania ¡Tag del gitano! Baja un dedo si has comido hinojos Baja un dedo si en tu familia tienen gallos de pelea Baja un dedo si te gustan las bulerías Baja un dedo si tienes una cachava Baja un dedo si te gusta el parrita Baja un dedo si has ido al mercado Baja un dedo si te gusta el pelo largo Baja un dedo si te suena esta melodía Baja un dedo si dice el H en lugar de vergüenza Baja un dedo si alguna vez has ido al río ¿Cuántos dedos te han quedado? Se pierda lo que tenemos Que cada vez se ha quedado negro Lo que tú tienes no es el que no sale de adentro De lo que no es el que no sale de adentro Y me se seca la ropa y me se prancha Porque es de automática Esto toca así ¿Ves? Funciona ¿Ves? ¿Y si quita la mano de ahí? Se para ¿Ves? Entonces tiene que estar usted con la mano hasta que No tengo que aguantarla con un poquito Con una silla Esta silla se pone aquí ¿Ves? Se pone aquí la silla Y ya funciona Esto es una secadora de estas modernas Secadora gitana ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tronco? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasa? ¿Que te han dejado plantado? Venga, hombre, sincérate No te vayas por las ramas Para los fucking sapos ¿Era coronavirus? No, o sea, hola Vamos a ver Si yo hubiese cogido el puto coronavirus Ya lo hubiese palmao ¿Cuánto? Adiós, vizca Adiós, chavalas Al otro lado, discordia Adiós, chavalas Te he dicho que no pasábamos la ITV Pero, ¿ha sido tu culpa que le hemos dicho? ¡Cállate, pues! He dicho, vamos a revisarlo antes Es que no hemos revisado la rótula de la dirección Nos vamos a escoñar pa' aquí Y a ver a por estos caminos Válgame Dios No, no he dicho disculpa De eso que también está echando mucho humo por atrás Y no has querido Y teníamos hasta una rata abajo Eres un guarro Como tienes el coche Que huele fatal Hombre Pero si le he cogido el mercado El mercado en el ambientador de frutos rojos Que huele pa' morir Huele a muertos Y... Válgame que reventamos con la dirección Cuando yo te diga traerla, coge ¿Ves cómo ha sobrado? ¿Ves cómo ha sobrado? Una, dos, tres Ay, alma, que se me pide el video Ala, que se me pide el video Ay, esa noche que dejo la cartina T-t-t-t-t-t-t Ala, pa-da ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!